Clásico El día comienza, apenas estoy despierto y vuelvo a pensar en ti Y mientras me arreglo, me peino frente al espejo y rezo una oración por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Te voy caminando y con los primeros pasos y vuelvo a pensar en ti Sin un descanso, con un café entre mis manos y rezo una oración por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Tiro Jiménez Tiro Jiménez Tiro Jiménez Tiro Jiménez Tiro Jiménez Me voy caminando con los primeros pasos y vuelvo a pensar en ti Si tú no descanso, con un café verde en mis manos, te beso un abrazo por ti Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí Ahora y siempre en mi corazón estás, te amaré contigo por siempre y no me separarán más de ti Ahora y siempre ya no puedo concebir que es vivir si tú no estás cerca de mí